Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Mega Mini Video y el día de hoy venimos con la consola máxima, la panacea de la emulación, la ambrosía de todo tipo de modder y persona aficionada a la modificación de consolas y es que nada más y nada menos venimos con la Xbox One, y dirán ustedes, pero, 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 ya cara, llegas 10 años tarde y justamente en esta parte quería entrar. ¿Qué pensarían si les dijera que esta consola máxima de emulación, que para nadie es un secreto, que es de la que mejor emula Nintendo 64, incluso con los cuatro controles, las demás consolas, incluso es capaz de correr discos originales de otras consolas, como la Sega CD, la Sega Saturn y muchas cosas más. ¿Qué pasaría si les dijera que a esta gran consola se les puede agregar el doble de memoria RAM? Dirán ustedes, no, ya cara, es un mentiroso. La verdad es que la consola Xbox original venía con un total de 64 megas de RAM dividida en cuatro bancos de memoria, dos superiores y dos inferiores. Y resulta que esta Xbox es posible duplicar su memoria RAM, pero dirán ustedes por qué es posible. Todo esto es gracias a una consola que fue creada a partir de la arquitectura de la Xbox, conocida como la Sega Chihiro, que era destinada únicamente a estas máquinas recreativas, en los cuales disfrutamos juegos como Virtual Cup, como el OutRun, y muchos juegos más que ya me había aprendido, pero para el video se me olvidaron. Entonces, el día de hoy venimos con una modificación extrema, que tenía ganas de hacer en serio, hace más de 10 años. Y es que se descubrió que en determinadas boards, en las versiones 1.0 hasta la 1.5, tenemos estos espacios. Acá que parece que el ingeniero se olvidó quitar en esas versiones, y esos espacios pueden ser usados por otras memorias RAM, haciendo que de las 64 megas existentes, podamos pasar a un total de 128 megas de RAM. Antes de comenzar, quiero aclararles algo. No es que nuestra consola mágicamente vaya a andar al doble de velocidad. Este doble uso de memoria RAM, o esta doble instalación de memoria RAM para un total de 128 megas, únicamente será usado por estos emuladores de la Sega Chihiro, para que funcione prácticamente de manera nativa. Y aunque la Sega Chihiro tenía mayor procesador, con la sola modificación de RAM, es más que suficiente para poder correr de manera totalmente perfecta los juegos destinados para esta consola. Y además de una modificación del emulador de Nintendo 64, que nos permite aún más potencia, no significa que absolutamente todos los juegos o todo el sistema vayan a usar de manera nativa nuestras 128 megas de RAM. Únicamente estos emuladores. Pero obviamente vamos a documentar todo esto. Vamos a hacer todo el proceso completo. Vamos a explicar la soldadura. Vamos a explicar cómo flashear nuestras videos de nuestra consola. Vamos a explicar cómo probar uno a uno los bancos de memoria. Y al final haremos un testeo de estos mismos juegos, justamente en comparativa, para que vean cómo funciona. Entonces, requisitos rápido, 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 rápido de este video. Primero, obviamente ser un amante de la tecnología, querer nuestras consolas con todo el corazón del mundo. Y segundo, entender que vamos a hacer algo supremamente delicado, y que requiere experiencia con soldadura, tener muchísimo cuidado, y que obviamente si ustedes deciden hacer este proceso, es porque se están arriesgando a que absolutamente salga todo perfecto, siguiendo todo al pie de la letra, trabajando en un espacio limpio, con un soldador de buen batiaje, con un lugar espacioso donde puedan trabajar, y no justamente ahí encima de todo su desorden y todo su reguero, porque tenemos que estar supremamente concentraditos. Listo. Único requisito es que debemos tener una consola donante para poder sacar nuestras memorias RAM. Acá es donde quiero aclarar algo muy importante. Tenemos varias versiones de consolas, desde la 1.0 hasta la 1.6. Para los que ya medio conocen del tema, se dan cuenta que esta consola es una versión 1.0, y la reconocemos rápidamente, porque la regleta de conexión de corriente es de solamente una línea, comparada con las otras que vienen de dos líneas, aparte de todo nuestra BIOS, y también nuestro conector de controles frontales que venía en esta tarjetica adicional, ¿cierto? Eso es muy importante que lo entendamos. Todo tipo de boards entre la versión 1.0 y 1.5 comparten esta misma memoria, que es una Samsung. Estas memorias también las venden en Internet a un precio exageradamente caro, que no tienen ninguna razón de hacer, ya que podemos usar cualquier memoria donante. Dirán ustedes, Ya cara, yo leí en un foro que decía que el último numerito que dice acá después de Samsung, tiene que ser exactamente el mismo con la consola que vamos a colocar. Y ahí, esa parte la estoy investigando muchísimo antes de crear este video, y realmente no es importante que ese mismo número sea el mismo. Eso sí, si vamos a tomar cuatro memorias de otra consola, tienen que ser las cuatro iguales, ya que, como les dije, se divide en 64 megas en cuatro bancos de memoria, y las segundas 64 megas se van a dividir también en otros cuatro bancos de memorias adicionales. Así que las cuatro que instalemos tienen que tener la misma referencia final. Espero no me vaya enredada. Todas las memorias son Samsung, todas las memorias son compatibles, únicamente tenemos que tener cuidado al momento de soldar. Otra cosa que tenemos que tener muy claro, que para no alargar este video, tenemos que tener muy claro qué es el flasheo de la TESOP, qué es el flasheo de nuestra BIOS, cómo podemos reescribir nuestra BIOS, y para eso les estoy dejando ahí en pantalla el video de un YouTuber en el cual explica todo de una manera tan detallada que realmente no vi la necesidad de repetirlo, pero pues si más adelante ustedes lo piden, yo lo voy a hacer, donde explica cómo poder flashear las BIOS de estas consolas desde la versión 1.0 hasta la 1.5. Preguntan ustedes, ¿se puede con chip externo? La respuesta rápida es sí, pero no. No debemos hacerlo con chip externo porque tenemos que realmente flashear la BIOS interna con una modificación de BIOS conocida como la X-Blast, que nos permite poder probar los bancos de memoria 1 a 1 y así tener totalmente presente cuál está funcionando bien. y al final después de toda la instalación tenemos que instalar una IND BIOS que es una BIOS modificada de nuestra consola que nos permite ejecutar todo a 128 MB de memoria RAM y también agrandar nuestro descubro que es un video que veremos más adelante. Entonces, requisito rápido, una consola donante con sus memorias que no estén partiditas las patitas y ahora que nuestra consola esté entre la versión 1.0 a la 1.5. Rápidamente voy a conectar mi consola y voy a verificar cuál versión de consola tengo. Recuerden que aunque se vean todas igualitas por fuera, internamente hay varias revisiones de sistema. Pero lo bueno es que hay aplicaciones y herramientas que nos permiten conocerlas de manera muy rápida. Y en este punto podemos usar dos discos mundialmente conocidos para la modificación de consolas. Uno que está totalmente en inglés que es el Hexen que es un gran disco que estoy mostrando ahí en pantalla que les voy a dejar también el enlace de descarga en la descripción. Y en este momento vamos a usar el disco usado por una persona que sí habla español. Así que absolutamente todos los créditos requeridos para él que es nuestro amigo Borg que ha creado el Borg Disk Installer que justamente hoy estoy grabando este video un 11 de febrero y él sacó una actualización justamente en enero. O sea que estamos acá prácticamente estrenando nuestro disco. Entonces, dirán ustedes bueno, acá he prendido mi consola ¿cierto? Tenemos ahí nuestra consola pero yo no veo absolutamente nada nada que me indique cuál versión del sistema tenemos ¿cierto? Voy a conectar acá mi control y voy a colocar mi disco normal el Borg Disk Installer que también lo encontrarán acá en la descripción de este video. Esperamos que se ejecute nuestro disco. Arranca nuestro disco nuevamente agradeciéndole a nuestro amigo Borg y dándole absolutamente todos los créditos a él. Yo solamente voy a explicar el paso a paso pero sin sus herramientas acá compiladas en un solo disco sería mucho más difícil. ¿Listo? Vamos acá a la cuarta opción que dice avanzado. ¿Cierto? Vamos a darle acá donde dice chequeo la segunda opción y vamos a darle a la segunda que dice versión detector. Acá vamos a verificar cuál versión de consola tenemos nosotros. entramos y simplemente vemos acá nuestro programita que nos dice Xbox versión detector y me indica que en mi caso mi consola es una 1.4 significa que es totalmente compatible. Recordemos entre versiones 1.0 a la 1.5 es totalmente compatible este tutorial de ampliación de la memoria RAM. Si está en versión 1.6 simplemente no se puede uno porque no tenemos los slots de memoria y segundo porque no podemos flashear la T-SOP interna de una versión 1.6. Listo. Vamos a reiniciar volver a nuestro menú y en este punto hago de nuevo un paréntesis. Recordemos que nuestra consola tiene que tener T-SOP. Nuestro T-SOP lo hacemos mediante unos puentes que como les indiqué al comienzo nuestro amigo del canal que estoy mostrando ha explicado los puntos necesarios para las versiones 1.0 para las versiones 1.5 y para las versiones 1.1 a la 1.4. Aquí también nos enseña a identificar qué tipo de BIOS tenemos así que por favor denle una ojeada a ese video y luego regresen a este para poder ya tener lista su consola con T-SOP porque si hicieramos esto en este video nos queda como de 3 horas. Listo. Ya tenemos nuestra consola con el T-SOP instalado ¿cierto? Mediante estos dos puentes. Colocamos nuestro disco de nuestro Borg Disinstaller vamos nuevamente a avanzado vamos ahora a la penúltima opción que dice BIOS y vamos a darle a la tercera que dice BIOS Checker ¿para qué? Esto es para saber cuál es nuestra BIOS que tenemos vamos a entrar y vamos a identificar lo que aparece aquí arriba en mi caso es una BIOS tipo WIM Bond tenemos estas otras marcas que estoy mostrando en pantalla pero vamos únicamente a enfocarnos en la que les aparece a ustedes en pantalla en mi caso es una WIM Bond que es prácticamente la que se encuentra entre la 1.0 y la 1.4 de todas las consolas ¿cierto? Ya con ese dato muy claro por favor no con el que me aparece a mí sino con el que les aparece a ustedes en su pantalla vamos a apuntarlo en un papelito y vamos a usar esa información para el siguiente paso que es flashear una BIOS adicional en nuestra consola así que vamos a darle Start para volver a nuestro menú volvemos a nuestro disco vamos a la cuarta opción que dice avanzado vamos a la penúltima que dice BIOS y vamos ahora a la penúltima que dice flashear chip o la TESOP de nuestra consola ¿cierto? vamos a darle A y acá nos da las opciones de flasheo de BIOS vamos a seleccionar la penúltima que es el X-Blast OS esta BIOS es únicamente temporal y la usaremos para poder testear nuestras RAM y acá vamos a reemplazar todo el arranque de nuestra consola esta BIOS es la única que nos permite arrancar nuestra consola sin unidad de CD sin que nos bote error sin unidad de disco duro sin que nos bote error y nos permitirá hacer el chequeo de nuestra memoria RAM de manera independiente listo seleccionamos el X-Blast OS acá hay más información que pueden leer que deja nuestro amigo pero acá vamos a enfocarnos en la opción que dice X-Blast en HD por favor recordemos por última vez no usar nunca este X-Blast en las versiones 1.6 porque simplemente no va a funcionar no lo forcen vamos a entrar acá a X-Blast en HD que significa que vamos a instalar los archivos en el disco duro nuevamente nos dice uso exclusivo de las versiones 1.0 a la 1.5 aceptamos le decimos que sí le damos a aceptar le decimos que sí para lanzar nuestro X-Blast OS nos da la opción de instalar el X-Blast o regresar obviamente le vamos a decir instalar X-Blast y nos carga el X-Blast OS listo acá nos da la opción de iniciar nuestra consola en la BIOS que ya tiene instalada así que no vamos a tocar eso y un dato demasiado importante en este menú es que tienen que tener un control original para poder moverse dentro del menú ¿por qué? porque el vendor ID de los controles genéricos no es compatible con el X-Blast ni con la modificación de BIOS así que si ustedes tratan de conectar un control genérico un control pirata un control copia en este menú no les va a reconocer así que si no se les mueve por favor no piensen que es el programa no piensen que es su consola únicamente el X-Blast o el X-Blast únicamente es compatible con control original justamente este video se me retrasó prácticamente 3-4 días porque no conseguía un control original cerca a mí listo en este X-Blast en este momento lo estamos ejecutando desde el disco duro acá tenemos opciones nos muestra la RAM disponible nos muestra la CPU pero aquí no podríamos hacer testeo independiente de las RAM lo que vamos a hacer ahora es instalar nuestro X-Blast directamente en la BIOS de nuestra consola ¿cómo hacemos esto? vamos a la derecha donde dice Settings entramos vamos a la tercera opción que dice Flash Menu entramos le damos HD de Flash entramos y acá tenemos tres tipos de BIOS la BIOS normal la CRC Well que es la BIOS justamente del X-Blast que nos permite hacer todo este testeo que estamos diciendo y la Int BIOS que es la BIOS final que colocaremos ya cuando terminemos todo el proceso que es una BIOS abierta que nos permite modificar que nos permite redireccionar nuestro ejecutable esto si queremos hacer máquinas recreativas que nos ejecute de manera directa algún tipo de emulador algún tipo de aplicación todo de modificación directa muy fácil de usar pero vamos a enfocarnos ahora y obligatoriamente en la CRC Well simplemente entramos con el botón A la seleccionamos nos dice que vamos a flashear nuestra BIOS que estamos seguros obviamente únicamente podremos flashear nuestra BIOS si ya tenemos el T-Sub activo o sea este par de puentes en nuestra board para poder hacer el proceso nos pide el siguiente combo de botones mantener gatillo izquierdo gatillo derecho el botón de Start y el botón blanco si lo hicimos correctamente empieza a flashear la BIOS no tarda más de 30 segundos y nuestra consola automáticamente se apaga y se reinicia en este punto nuestra consola ya no va a leer CDs en este punto nuestra consola ya no va a cargar el menú del Unleash X del Evo X del Xbox Media Center no en este punto nuestro X-Blast cuando lo encendamos ya no aparecerá el logo de Xbox ya no aparecerá nada únicamente se ejecutará de manera nativa desde el propio BIOS nuestro X-Blast lo acabo de apagar y encender para que vean dirán ustedes dañe mi consola no este es el primer paso y más adelante desde acá sin necesidad de ningún tipo de disco de CD podemos reinstalar nuestro sistema original así que ya con esto tenemos medio tutorial encima vamos a apagar nuestra consola vamos a desconectar nuestro control en este momento y vamos a proceder con desmontarla para conveniencia de este tutorial ya le había quitado todos los tornillos a mi consola que como saben tenemos acá seis tornillos gigantes por acá en la parte de abajo cierto recuerden que debajo de las pegatinas tenemos dos dos tornillos pero si ya hicieron el test off ya lo saben quitamos nuestra tapa vamos ahora a quitar nuestro disco duro nuestra unidad de disco duro por este lado como ven hemos quitado nuestra bandeja y solamente para que me crean quiero mostrarles algo y es que si prendemos nuestra consola sin unidad de CD y sin disco duro que con cualquier otra situación nos daría error si la prendo acá automáticamente se va a cargar el X-Blast desde nuestra BIOS que acabamos de flashear listo con eso tenemos todo muy claro que hacemos ahora vamos a apagar nuestra consola vamos a desmontar nuestra BOARD por favor no se confundan y esto las personas me dicen pero porque exageras y es que es muy normal que al momento que nosotros estemos haciendo cambio de piezas confundamos las piezas por más similares que sean me ha pasado a mi me seguirá pasando pero para evitar eso obviamente coloco acá la que vamos a modificar le coloco acá un mod YKR porque soy medio narciso y acá ya sabemos que esta es la consola que voy a modificar rápidamente quito todos mis conectores y voy a quitar todos mis tornillos mi fuente mi ventilador listo he retirado todos mis tornillitos cierto vamos a retirar nuestra BOARD y para conveniencia de este tutorial voy a sacar también mi fuente ¿por qué? porque tengo que probar ahorita en un rato nuevamente mi BOARD y no quiero estarla colocando cada rato en mi en mi chasis así que voy a quitar únicamente la BOARD para tenerla de manera externa y poderla trabajar tengan mucho cuidado nunca toquen esta parte con sus manos porque se les pueden descargar estos condensadores y se les van a aflojar los moquitos del corrientazo que se van a dar listo ya vamos a dejar a un lado nuestra fuente vamos ahora a proceder con una pequeña limpieza de nuestros pads a soldar dirán ustedes pero están limpios cierto pero resulta que tenemos que ser especialmente precavidos en nuestra consola a recibir nuevamente lo digo la soldadura que viene de fábrica tiene una composición diferente a la soldadura que tenemos nosotros así que si tratamos de soldar de manera directa en este punto tal vez las soldaduras no lleguen a encontrarse en un punto de fusión exacto porque las temperaturas de fusión son diferentes y es cuando tenemos inconvenientes así que lo que siempre yo hago es preparar mi lugar a soldar vamos a colocar bastante flux cierto vamos a colocar bastante flux sin miedo y vamos a usar un cautín preferiblemente de 35 watts no coloquemos uno de 40 porque sería muy potente y voy a colocar acá más un todo el zoom que pueda todo el zoom que pueda y voy a hacer un caminito de estaño en estos pads crudos cierto para qué para llenarlos de mi propio estaño del que yo uso del que sé que se va a derretir más fácil con mi cautín tengo cuidado con los elementos cercanos si se dan cuenta he colocado estaño en todos mis pads todos mis pads he reemplazado el estaño que viene y después de que ya vemos que todo este estaño ha sido reemplazado por el propio vamos a usar nuestra malla de soldado y vamos a darle una capa extra de limpieza y no faltan los que dicen ya cara pero para qué le aplicaste estaño si lo vas a quitar justamente como lo dije al comienzo es para poder bajar nuestro punto de fusión y tener toda nuestra superficie lista y limpia para colocar las siguientes piezas no lo hago por ganas de que trabajen el doble no es que durante muchos años me he dado cuenta que a veces el camino más largo es el más corto suena extraño pero sí listo vemos que acá estoy limpiando todo mi exceso de estaño todo mi exceso de estaño y los pads quedan totalmente listos y limpios y lo mejor de todo es que ya están con puntos propios y no están con la soldadura de fábrica voy a colocar acá mi microscopio como vemos los pads están súper limpios les voy a mostrar acá uno de los pads nuevos que no hemos limpiado todavía ven todo tiene estaño pero ese estaño es el de fábrica y que al estar tan viejo es muy posible que no se fusione correctamente con nuestro estaño y por eso es lo mejor limpiar el que tiene y dejar nuestros pads totalmente listos y limpios así que rápidamente en cámara rápida voy a preparar mis cuatro bancos de memoria los dos inferiores y los dos superiores pero pues obviamente lo haré en cámara rápida para no hacer este video de ocho horas comencemos obviamente vamos a limpiar bien nuestra pieza para eliminar cualquier tipo de flux quemado esto para ayudarnos en el siguiente paso que es instalar listo la única parte realmente incómoda fue esta el que está al lado de nuestra GPU y nuestro conector de corriente pero más porque nuestros condensadores estorbaban un poco el trabajo porque realmente es el mismo proceso en todos listo ya estamos totalmente listos por acá el alcohol me empezó a borrar mi marca de modificación pero bueno vamos a dejarla ahora a un lado esta es nuestra consola para modificar vamos a dejarla a un lado y ahora vamos a nuestra consola donante ahora sí señoras y señores es que se vienen los abrozongos hongo sorongo y es que tenemos que quitar nuestros integrados ¿cierto? y acá quitarlos puede ser el proceso más complicado o puede ser simplemente un paso más todo depende de la forma en que ustedes lo hagan voy a quitar esta pieza de plástico porque ahorita se me va a calentar se me va a dañar lo que yo recomiendo adivinen que es adivinen si me conocen vamos a aplicar mucho flux mucho 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 flux y vamos ahora a colocar estaño en todas las patitas todas las patitas ¿para qué? es que ya hasta me aburro de decirlo para bajar nuestro punto de fusión y poder simplificar todo el proceso de levantar nuestro integrado si tratamos de levantar estas patitas con este estaño que viene de fábrica va a ser un poco más difícil y por eso mismo al colocar nosotros un poquitico más de nuestro estaño va a ser mucho más fácil no estoy bromeando hagan la prueba en casa y se darán cuenta que realmente es verdad se los digo porque ya es la primera vez haciendo yo esta modificación de Xbox pero ya he cambiado muchísimos integrados de estos de superficie y pues me he dado cuenta que esa solución es la más viable listo dirán ustedes pero todo eso es daño ya cara ¿por qué? ¿por qué? se ve muy feo esto aunque se vea más feo va a ser más fácil para nosotros identificar cuando ya estamos a punto de fusión y poder retirar justamente nuestro integrado para eso ahora si venimos con la herramienta favorita de los técnicos y es justamente vamos a aplicar aire caliente dirán ya cara por fin después de 700 tutoriales nos va a explicar cómo usar aire caliente en este caso voy a colocar mi aire a 325 grados pero ya no tengo que adivinar ahora si solamente miro mi superficie que tiene estaño me voy a dar cuenta de manera mucho más fácil cuando llegamos a punto de fusión vamos a buscar acá no coloco el calor directamente en el centro del integrado no voy a colocarlo alrededor dirán ustedes por qué no uso boquilla para enfocar más el aire porque resulta que al usar boquilla se reduce el tamaño por el cual sale el aire lo que hace que salga aire con más presión y si no tiene suficiente práctica pueden llegar a soplar por decir así elementos cercanos y aumentar el daño yo siempre prefiero trabajar sin la boquilla y más bien yo encargándome de la temperatura listo ven lo estoy calentando en círculos totalmente en círculos vemos que ya el estaño empieza a tornarse de manera líquida y es más fácil de ver justamente por lo que le aplicamos más ahora uso una pequeña puntita cuando ya esté todo en punto de fusión miren y lo levanto ya eso es todo así de fácil así de simple no batallé con mover cosas extrañas cierto no hice cosas raras no force ninguna patita se me dobló todo porque justamente reemplazamos nuestro estaño no voy a tocar estas paticas con mucha fuerza porque las puede doblar en un momento procedemos a la limpieza ahora ese proceso que hice con este integrado lo voy a repetir en los otros tres faltantes en cámara rápida así que continuamos listo ya tenemos acá nuestras piezas voy a colocar un pedacito de madera para no quemar mi mesa de trabajo siempre tengo mucho cuidado con los pines con las patitas ¿por qué? porque esas patitas si se doblan va a ser muy incómodo tratar de enderezarlas listo por acá se me prendió esto vamos a apagar acá ahora ¿qué hago yo? simplemente voy primero que todo a eliminar todo el exceso de la parte de abajo de mi estaño pero nunca toco directamente las patas el cautincito lo estoy tocando es lo pongo solamente como quien dice en la parte de abajo y voy eliminando todo el residuo de estaño es un proceso lento ¿qué haremos con todo esto para eliminar nuestro residuo de estaño? ¿cómo estoy haciendo? simplemente recojo la soldadura limpio mi cautín regreso si tengo que hacerlo 300 veces 300 veces lo hago hasta que queden todas mis patitas totalmente listas limpias y preparadas para recibir mi instalación listo después de haber retirado el exceso vengo ahora a retirar las partes más pequeñas con la malla de desoldado siempre trabajo mi pieza justamente con las patitas como tienen que ser instaladas trato de no trabajarlas así porque si le hago fuerza con la malla puedo llegar a doblarlas así que voy solamente a extraer el estaño sobrante es cuestión de hacerlo con mucho cuidado sin ningún tipo de prisa sigo diciendo contra quien compiten listo voy a mostrar rápidamente acá con el microscopio como tiene que quedar para mirar todas las patitas como vemos todas están estañadas no hay ninguno en corto y podemos ahora sí continuar con las siguientes obviamente como ya vimos el proceso lo voy a hacer en cámara rápida y bueno ya tenemos acá ahora sí ya listas nuestras memorias ya las limpiamos nunca las trabajamos al revés para que no se nos partieran las patitas o que no se nos doblaran ahora solamente vamos a darle una última limpieza con alcohol isopropílico la manera correcta es pongo mi dedo en el centro y limpio sin hacer demasiada fuerza porque apliqué bastante flux en mi bastante alcohol en mi mesa justamente para poder limpiar sin tener que complicarme de aplicar de poquitos acá solamente limpio 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 todo acá retiro el exceso de flux quemado que me haya quedado y siempre mantengo mis patitas sobre la mesa lo cual hace que no se me vayan a doblar ni tenga ningún tipo de riesgo más adelante ahora con un poquito de papel higiérico papel caquita como le digo yo solamente vamos a colocar nuestras piecitas y las secamos así normal normal con este mismo trapo con este mismo papel limpio mi mesa de trabajo y listo dejamos acá que se evapore el restante nunca le hago con fuerza nunca le limpio las patas no solamente dejo que solito el papel absorba el exceso de alcohol y su propílico y ya está totalmente listo ven puede que el proceso se sienta de largo se sienta demorado pero es repetitivo es el mismo proceso cuatro veces ahora tenemos que identificar algo muy importante y es el pin 1 de nuestras memorias cierto voy a mostrar acá con mi lupa el pin 1 en estas memorias puede ser fácilmente confundible por culpa de los circulitos que tiene normalmente cualquier tipo de integrado tiene un circulito que nos indica el pin 1 cierto pero resulta que en estos integrados tenemos un círculo más grande y un círculo más pequeño justamente en las diagonales como hacemos si tenemos dudas pues vamos a otra board miramos nuestro pin 1 que viene siendo este y justamente está cerca a un punto en la board que nos indica que ese es el pin 1 pero por favor no se confundan este es el círculo pequeño de un integrado y en diagonal tenemos un círculo más grande y acá no hay ningún tipo de pin marcado en nuestra board en cambio el pin 1 está marcado en nuestra board y es nuestro circulito tengan mucho cuidado porque es común es un error muy común que se lleguen a confundir y lo coloquen invertido pero bueno vamos a dejar tres de estas memorias a un lado vamos ahora a instalar nuestra primer memoria pero no vamos a instalarla en cualquiera de estos lados vamos primero que todo a identificar cuál es nuestro banco número 1 y justamente en las imágenes que estoy mostrando en pantalla que también estarán acá para descargar vamos a ver cuáles son nuestros bancos de memoria como vemos en la parte superior tenemos el banco 1 y 4 y en la parte inferior tenemos el 2 y el 3 obviamente para poder hacer la prueba en el X-Blast en el orden de los módulos vamos a soldar primero nuestro módulo número 1 ¿cierto? ¿cómo lo hacemos? vamos a colocar flux vamos a colocar flux acá en esta cámara me muestra mejor por acá en esta cámara muy bien colocamos flux vamos a identificar nuestro pin 1 que ya nos dimos cuenta cuál es nuestro pin 1 y antes de cometer el error que siempre hicimos todos en algún momento de novatos que fue colocarlo y aplicarle aire caliente esperando que mágicamente se soldara vamos a colocar dos puntos de apoyo esta parte es supremamente fácil de hacer y nos ahorrará horas días meses lustros de preocupaciones los centro acá viendo ¿cierto? estando bien centrado voy a colocarle estaño en sólo una patita no caigan en las ganas de colocarle estaño a toda una hilera solamente la primera patita no importa que me quede una bolita más adelante las voy a la voy a retirar completamente voy a ver que se me es más fácil centrar el resto del integrado he soldado solamente esta patita ¿cierto? pero ¿qué pasa si digamos esta esquina está torcida la voy a mover totalmente de manera manual si se me mueve ¿se dan cuenta? como tengo solamente una pata de anclaje tengo que tener mucho cuidado pero puedo girar toda mi pieza miren a ver si acá el microscopio me muestra puedo girar toda mi pieza voy a colocarle un poquitico más lejos perdón algún día tendré microscopio para poder usar más lejitos acá si yo muevo toda mi pieza puedo emparejar fácilmente los puntos ya que solo estoy unido de una sola parte de una sola esquina nunca forzo fuerza este movimiento porque como estoy solo agarrado de una patita puedo partirla pero ya con una sola patita soldada que es esta que tengo acá de anclaje puedo ahora soldar lo mismo la punta de la patita en diagonal o sea la que está totalmente en el sentido contrario soldo esa patita rápidamente entonces queda de esta manera acá si el son me muestra esta patita soldada y toda la diagonal al otro lado una sola patita soldada verifico verifico que todas mis patas estén correctamente centradas antes de colocar una gota más de soldadura ven todas las patitas están correctamente centradas de esta manera ya puedo proceder con la soldadura así que en un momento voy a ver si puedo acomodar el microscopio para que ustedes puedan ver el proceso completo listo esta es mi memoria a soldar cierto y entonces yo empezaré punto por punto voy a hacerlo con mucha calma y van a verlo ustedes aquí y listo aquí le di un par de vueltas verificando todos los pines y aprovechando pues que tengo esta esta mini lupita voy a darle acá una ojeada a los puntos como ven se encuentran correctamente fusionados todos bien alineados muy bien y después de hacer una verificación así súper delicada súper detallada paso a paso ahora si hacemos otra pequeña prueba que es la que las personas empiezan haciendo y es lo que deberíamos hacer únicamente al final y que es pues que empiezan verificando que los pines estén mal puestos ya les digo como voy a enfocar acá la cámara moviendo los pines esto se tiene que hacer con mucho cuidado porque si no están bien soldados lo que hacemos al tratar de mover los pines es dañarlo así que yo primero soldó bien hago fuerza suficiente así que yo primero soldó con mucho cuidado después de que soldó verifico con microscopio y después de que ya verifico que los puntos de fusión están bien ahora sí trato de mover las patitas no antes ¿por qué? porque si no si una pata está mal puesta y le hago mucha fuerza puedo llegar a dañarla eso solamente es una pequeña ensayo adicional que yo hago a cada una de las patitas moviéndolas para verificar que todo esté de manera correcta así que en cámara rápida voy a hacérselo a todo el integrado listo muy bien estoy totalmente seguro de que mis puntos están bien voy ahora a limpiar el exceso de flux seco el exceso de alcohol y ya ahora sí estoy totalmente preparado para hacer una última revisión verificando que no tengamos ningún metal entre las patas que no tengamos tampoco una bola de estaño que no tengamos ningún cablecito ningún residuo ¿para qué? para que nuestro proceso de ensayar sea directo y no estemos haciendo pruebas y soldar pruebas soldar y cayendo en la trampa de aplicar aire caliente pensando que se va a solucionar todo mágicamente acá estamos viendo justamente un error vemos que hay una patita unida se dan cuenta antes de limpiarlo no me había dado cuenta ahora después de limpiarlo es que si cae en cuenta simplemente vamos a corregir esa patita esto vamos a ver y aquí donde teníamos ese pequeño corto ya lo hemos eliminado ¿ven? le hago una segunda revisión a todo mi integrado y ya después de 45 revisiones creo que ya estoy totalmente confiado a hacer una pequeña prueba vamos a probar nuestro primer banco de memoria ¿cómo hacemos eso? colocamos nuestra fuente con cuidado de no tocar los condensadores colocamos acá solamente nuestra fuente ¿cierto? vamos a colocar acá nuestro conector de control solamente para poder tener como conectar un control y nuestra frontal para poder tener acceso al botón de encendido por favor verifiquen la polaridad no van a terminar colocándolo al revés ¿listo? vamos a encenderlo y si todo ocurre correctamente parpadeará acá nuestro LED entre verde y rojo y vemos en la pantalla que ya aparece X-Blast OS pero dice RAM 64 ya cara me mentiste un flaco cansado jeroso y sin ilusiones me dejaste por hacer el tutorial no recuerden que hasta ahora soldamos uno de los bancos de memoria ¿qué hacemos? vamos a ir a settings vamos a ir a tools y vamos a ir a la cuarta opción que dice 128 MB RAM test si yo entro acá automáticamente va a ser un testeo de las RAM instaladas recuerdan que soldamos el módulo número 1 pues justamente acá me dice RAM chip 1 suces o suces no sé cómo se pronunciará eso porque acá no es profesor de inglés acá nos dice que ya el chip 1 está bien soldado nuestro primer módulo de memoria ya quedó funcionar si la consola no da imagen puede ser que simplemente una de las patitas esté levantada si la consola se queda en rojo o parpadea tres veces en verde y luego una vez en rojo significa que alguno de los pines está unido con otro por eso mismo les digo que lo hagan con mucho cuidado y listo hicimos esta prueba pero como ha sido este tutorial es lo mismo repetido por 4 ahora voy a continuar con mi segundo RAM chip mi segundo integrado que justamente es el que estoy mostrando en pantalla así que rápidamente desconecto todo lo de mi consola cierto desconecto mi cable desconecto mi fuente cuidado de no electrocutarme y ahora procedemos en cámara rápida a la instalación de todos los demás integrados siguiendo exactamente el mismo proceso en todos es lo mismo pero repetido únicamente cuidando siempre nuestro pin número uno dos puntos diagonales de apoyo y después retocar uno a uno los puntitos voy a hacerlo en cámara rápida vemos acá nuestro segundo chip settings tools RAM test chip 1 success chip 2 success falta el 3 y el 4 rápidamente vamos a hacerlos vemos que con el tercer módulo de RAM ya nos reconoce como de 128 vamos a settings pero aún nos falta una no nos emocionen vamos a tools vamos a 128 RAM test chip 1 confirmado chip 2 confirmado chip 3 confirmado y el 4 es el último que nos falta así que hagámoslo rápido para terminar o 1 2 2 2 2 2 2 2 vamos con la última 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 prueba prendemos vemos pantalla y oh my goodness vamos a settings vamos a tools vamos a 128 ram test vamos chip 1 bien guau guau chip 2 bien vamos 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 tío chip 3 bien y hágame feliz hágame sabroso 4 ram chip suces o suces o suceso como sea mejor dicho sirvieron los cuatro integrados ya quedaron soldados ya funciona genial me siento happy ya quedó súper bien súper bien súper bien que hacen ya que estamos acá vamos ahora a flashear la in bios la in bios la tenemos que flashear obviamente para que nos reconozca los 128 megas en este momento sólo lo estábamos testeando ahora sí los vamos a aplicar voy con el botón ve únicamente si ya los cuatro bancos han funcionado recomiendo apaguen su consola toquen así por encimita los integrados háganle un poquito de fuerza con los dedos manipulen los muevan los de tal manera que cuando lo vayan a armar sepan que quedó funcionando como así voy a ver acá voy a agarrar con mis dedos muevo mis integrados los toco les hago fuerza los dos que instale por la parte de arriba los muevo cierto les toco por acá en la parte de abajo busco los dos que instale también los toco los muevo les pego los esfuerzos como si normalmente fueran a estar en contacto al momento de ensamblar al momento de armarlo para que hago esto para saber que mi soldadura no quedó por ahí débil o hay un puntito que está haciendo un falso positivo y cuando lo vayamos a armar tengamos pesadillas cierto los manipuló los fuerza un poquito y vengo otra vez y prendo mi consola botón de encendido vemos acá nuestra pantalla y ya tenemos nuestros 128 megas vamos a tools otra vez rampes si están en su casita van a escuchar que se escucha por ahí un cristal no sé si sea de la fuente o sea de la consola vamos acá chip 1 bien chip 2 súper bien chip 3 vamos ultra bien y el chip número 4 up hiper mega super duper bien quedó ahora sí si todo está ya correcto ya ahora sí vamos a apagar nuestra consola si queremos podemos darle ve le damos power menú le decimos power off vamos a apagar nuestra consola y vamos a ensamblarla ahora sí en nuestra board para poder flashear nuestra envíos dirán ustedes porque no la flasheamos de una vez porque la envíos en este momento se encuentra alojada en nuestro disco duro en nuestro hdd así que rápidamente voy a ensamblar aquí mi consola respetando siempre todos los cablecitos teniendo mucho cuidado de que no queden por acá pisados en el caso del cable de la fuente que es el que casi siempre queda por allá metido vamos a encajar nuestro puerto de puerto de red que ese es el que nos da en complicaciones y muy rápidamente a colocar los los tornillos Vamos a colocar nuestro disco duro en nuestra bandeja. Quitamos un poquitico de zoom. Perdonen por el desorden que se me generó acá. Primero conecto mi correa de datos, después mi alimentación de mi bandeja, después encajo mi bandeja y lo más importante es que esté conectado el ventilador. Es un error muy común que las personas que destapen las consolas tiendan a dejar suelto el ventilador. Voy a colocar este tornillo aquí. Voy a colocar otro tornillo súper incómodo de colocar acá en este agujerito de arriba. Y ahora venimos con nuestro disco duro, que tiene que entrar primero el cablecito por acá. Luego lo encajamos. Lo pasamos por acá, por acá, por acá. Colocamos nuestra correa. Listo. Y venimos con el último tornillito, que se queda acá. Listo. La regletica la pasamos por este espacio. Y ahora sí, vamos a probar nuestra consola y vamos a flashar la IntBIOS. Vamos acá, prendemos nuestra consola. Nuestro X-Blast Room 128 RAM. Tenemos acá, voy a hacerle una prueba más, pero tenemos que conectar el control. Solamente porque yo hago 700 pruebas para los que me conocen. Settings. Vamos a Tools. Vamos a RAM Test. Ya quedaron. Simplemente con B regresamos. Con B regresamos. Vamos a Flash Menu. Vamos a HDD Flash. Vamos a colocar ahora la tercera opción, la IntBIOS. Simplemente entramos. Nos pide botones de confirmación. L, R, Start y botón blanco. Durante un par de segundos. Y ya automáticamente empieza a reflashar nuestra BIOS. En este caso con la IntBIOS, que ya es compatible con discos duros de más de 160 GB. Que era la limitación inicial. Vamos a colocarle de un tera, dos tera, lo que queramos. Podemos modificar nuestro arranque. Y ahora sí, podemos tener nuestras 128 MB de RAM. Que es el siguiente proceso. Vamos a hacer una pequeña prueba mostrándoles un par de juegos que únicamente corren en 128. Y de pronto una pequeña modificación del emulador de 64. Donde activamos nuestras 128 MB. Y ahora sí, voy a colocar las tapas. Voy a conseguir los jueguitos que piden las 128 MB de RAM. Y vamos a repetir nuestras pruebas. Para que vean que quedó totalmente funcional. Esto lo vamos a hacer súper apresurado. ¿Cómo sería esto? ¿Súper de fan? ¿Súper chau? Y bueno, ahora sí, ya estamos en nuestra consola. Vamos a proceder con un par de pruebas. Con un par de juegos. De, como les dije hace un momento, el Sega Chihiro. Que era este emulador o esta consola basada en la arquitectura del Xbox. Y que únicamente funciona si tenemos 128 MB. Por acá probemos el Virtual Cup 3. Con ayuda de nuestro launcher Chihiro o Chihiro Launcher. Vamos a ver que acá de primerazo nos dice Memory 128 MB. De esta manera nos muestra que ya reconoce las 128 MB de nuestro Xbox. Vamos simplemente a darle Start para que inicie. Y vemos que acá dice Iniciando Virtual Cup 3. Como les dije, justamente es un juego de recreativa. Acá yo creo que lo jugué alguna vez de mi vida. Pero para los puristas y para los coleccionistas, pues obviamente es un plus súper genial. Porque si comparamos el precio de una Sega Chihiro, pues es muy, muy, muy elevado. Voy a entrar rápidamente acá a cualquier misión, solo para que funcione. Y listo, vemos que acá podemos emular nuestro Gunfire, nuestra pistola, por decir así. Justamente con el análogo, sin ningún tipo de complicaciones. Vemos que funciona súper bien. Voy a salir de mi juego. Voy a probar un segundo de Sega Chihiro. Vamos otra vez a Sistema. Vamos a entrar acá a Explorador. Vamos otra vez a mi carpeta donde he colocado todos mis juegos de Sega Chihiro. Vamos a entrar al Old Room, que también es un juego de esos clásicos. Ese sí lo jugué desde su primera versión en 2D. Vamos a entrar rápidamente. ¡Qué recuerdos, señoras y señores! Es un gran juego. Y obviamente acá estamos usando nuestra 128 megas a tope. Únicamente posible con esta modificación de hack. Pero bueno, no solamente se limita al emulador de Sega Chihiro. Tengo entendido que hay otras modificaciones de emuladores que nos permiten también mejorar la emulación y compatibilidad con algunos juegos. En este caso, solo tuve tiempo de probar el Surreal 64 en una versión de las más recientes. Creo que es la 6.1 o la 6.2. No estoy totalmente enterado. Acá vemos la 6.1. Si entramos, digamos, al GoldenEye y según lo que he leído, entramos por medio del emulador de Ultra HL solamente para ver cuánta memoria libre tenemos, cuánto estamos usando. Vamos a ver acá, en la parte superior nos dice que tenemos 76 megas libres. Si ustedes lo estuvieran jugando en este momento en la consola solamente con 64 megas, por defecto, como quien dice, estarían viendo que tendríamos únicamente entre 5 a 10 megas libres de memoria RAM, lo que haría que todo funcionara un poco más laggeado. Acá vemos que estamos usando prácticamente toda la memoria y cualquier purista de la emulación sabe que no sé jugar, sabe que ¿dónde saco mi per... gatillo? Esa es la mano, caja que la arma. Ay, ya. Cualquier purista de la emulación saben que este GoldenEye o 007 es de esos juegos que siempre han dado problemas al momento de la emulación y acá está corriendo totalmente fluido. Tenemos 34 FPS estable, vemos que hay unos poquitos bajonazos, pero que funciona de manera muy buena y tengo entendido que se pueden hacer aún mayores modificaciones, pero que para el momento de la grabación de este video ya me tardé demasiado grabando las partes de soldar y justamente me enfoqué en lo que era lo fácil de entender. Vamos rápidamente a ir a uno de mis juegos favoritos, Mario Kart 64, voy a colocarlo también con el Ultra HL. Ah, qué recuerdos, Dios mío, Dios mío, mi infancia, mi infancia, en serio, mi adolescencia, mi joven adultez, toda mi maldita vida. Me encanta este juego, jugarlo en cuatro personas es genial, en una Xbox también. Y vemos que esos pequeños bajonacitos que se sentían cuando el emulador estaba normal, acá ni se sienten. Yo sé que este juego se puede emular prácticamente hasta en un celular, en cualquier lado del mundo, pero acá vemos que estamos sacándole provecho a una consola que nos permite conectar cuatro controles y jugar prácticamente de manera semi-nativa nuestro gran emulador. En pantalla, mientras estoy acá jugando, manqueando como le digan, estoy mostrando un post de alguien que por lo visto sí tuvo el tiempo suficiente de hacer las pruebas necesarias para ver cuáles son los cambios o los beneficios que obtenemos cuando tenemos las 128 megas en nuestra consola. Así que como vemos acá, vemos que el MAME también tiene modificaciones, vemos que algunos juegos también, vemos que el Homebrew conocido como el HMBS o el Xbox Media Center también tiene beneficios, también permite correr videos en formato 720p y muchas cosas más. Entonces pues ya saben, este ha sido un pequeño mini video que realmente duró casi una hora, donde hemos, por mi lado me saqué esa espinita que tenía hace más de 10 años con ganas de hacer esta modificación porque desde toda la vida siempre me causó interés pero no me sentía en las capacidades de hacerlo. En este momento también pues ya tengo la experiencia suficiente para poderlo soldar, para poderlo hacer y para poderles ilustrar y compartir a ustedes todo el proceso. Es demorado, es tardado, el beneficio prácticamente es nulo, pero lo que se siente internamente cuando logras uno de estos proyectos no tiene comparación con nada. Ya saben que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor y el que no vive para servir no sirve para vivir. Ya saben que estos videos son gracias a los que están apareciendo en pantalla. Mis Patreon, gracias a ellos puedo adquirir estas consuelas. Gracias a ellos puedo seguir haciendo este tipo de videos que duran una hora entera sabiendo que es lo que menos se necesita para internet, videos tan exageradamente largos, pero lo estoy haciendo para documentarlo. Ya sé que hay muchas personas que han hecho este tipo de contenido, pero lo hago de una manera específica, grabado con varias cámaras, ultra detallado, paso a paso, con tips desde la mano de una persona que ha trabajado en esto toda la vida y con consejos para que, sea que algún día lo hagan o no, por lo menos se entretengan y entiendan el funcionamiento de todo este tipo de cosas. Venimos, ya tenemos Xbox, habemos Xbox clásico, gracias a nuestros Patreon. Así que de aquí en adelante vamos a hacer muchos videos que también tienen que documentarse, cambiar el disco duro sin necesidad de chip, colocarle puerto HDMI, colocarle disco duro en formato SATA, colocarle Wi-Fi a nuestro Xbox, colocarle una pantallita externa para ver el funcionamiento del chip y otras funciones y muchas modificaciones más, mejorar la salida de video para tener 480 nativos o para llegar hasta un 720 escalado, en fin, esta consola se permite hacerle muchísimas cosas. Ya saben que todo esto es gracias a ustedes, espero que por favor me sigan en mis redes sociales, se suscriban al canal, activen la campanita y me digan cualquier tipo de comentario, consejo o recomendación. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en lo próximo, así que... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!